estos dos sabrosos steak pero por el momento lo vamos a reposar unos 30 minutos para poder continuar vamos a agregar sal de sal de mar a gusto no le tenga miedo a la sal y le vamos a agregar sal de ajo cuando tiene miedo vamos a darle a los dos lados sal y sal de ajo y vamos a agregarle un poco de pimienta recién hecha y la vamos a reposar por unos 30 minutos antes de llevarla al al comal carne echarle un poco de harina ya para que nuestra sartén esté ok ¡Gracias! Se le va a dar un fuego de unos 5 minutos por el lado Para que esto quede Maya Vamos a... Sigue en nuestra cocina ¿Cuántas minutos? Vamos a darle unos 5 o 6 minutos por el lado Pienso yo para un well done No, well done es el modo que yo la acomodo No sé mi esposa Vamos a poner un steak ¿Por qué decidimos hacerla en la estufa hoy? Pues bueno Bueno, estuvo muy mal hoy Estuvo nevando en pleno verano Madísimo Madísimo Máximo esta pandemia Y el weather malo Es triste Es triste Ya Que se vea la plancha Y no hay más ni menos Es triste Cuatro Está bien Te vea la plancha Están quedando sardolzones Huele riquísimo Vamos a ver como nos queda este experimento Este es el resultado final de los steaks A la plancha Todo perfecto Un hueleon Lo he hecho